Bienvenida a mi cama, la llama la veterana, si ella tiene mala fama, porque aquí es donde ching, mamá nitra. No hay quien fuera. Corre, corre, nena arranca por el party ho, por el azul claro, por el abendón, y aunque me haya buscado, hombre uno de los dos. Dando con el clic, clic, estoy acá. Sé que me mandan mal, se va a dividirme en el rojo. Me pone a pensar, no me puedo aguantar. Siempre lo tengo, la suerte es el culo, el culo, el mojo. Me sé controlar, no puedo remediar. Tiene que el tema, el poder, ese clave, ese clave. No seas pendeje, me dice que. No seas pendeje, me dice que.